Lisandra Dieter, buen día, ¿cómo te va? Vamos a tener prórroga nosotros los mayores de 60 en la licencia de conducir. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Horacio? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Buen lunes? Igualmente. ¿No te tenían esa edad en ese número? Bueno, es el pensamiento que tengo. Lo aparentás muy bien. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Parezco de 70. Son bien llevados. Muchísimas gracias. 45, ¿cómo juega ahí? No, bueno, eso es lo que queremos saber, ¿no? Estamos aquí frente al registro de conducir de la ciudad de Paraná porque las licencias se están renovando, hay gente que también se les vence el carnet y quiere saber, sobre todo en cuestiones de las edades, si hay prórroga o no, si tienen que venir a hacer el trámite o no, y es por eso que nos encontramos con Ricardo Aidiar, quien es coordinador general de seguridad vial de la municipalidad. Bueno, para saber en principio, si a alguien se le vence el carnet en estos días, ¿tiene que renovarlo? ¿Hay una prórroga en el vencimiento? Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Mirá, en ese sentido te comento, la gente tiene la obligación de renovar su licencia, es verdad. En este caso de la pandemia, lo que hemos trabajado en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial es el tema de las prórrogas de los vencimientos, dado a que estuvimos varios días sin poder abrir el registro, centro de emisor de licencias, perdón, y con el tema de la pandemia lo que estamos evitando también es la conglomeración de la gente en un mismo lugar. En ese sentido, estamos atendiendo menos cantidad de gente de lo normal. ¿Cuánto atienden hoy por día? Estamos atendiendo alrededor de 80 personas por día, 40 en un turno de mañana, 40 en un turno de tarde, por el distanciamiento entre personas y poder limpiar los lugares donde las personas asisten, donde se le toman los datos, equipos psicofísicos y demás. En este sentido hemos prorrogado los vencimientos, desde febrero en adelante, la Agencia Nacional ha sacado disposiciones, las cuales nosotros hemos transmitido a través de resoluciones de la Secretaría, los vencimientos de las prórrogas, que en este caso a las licencias comunes o licencias profesionales de gente menor a 60 años, están prorrogadas hoy hasta el 15 de julio. ¿Esto en principio? En principio. La Agencia Nacional la semana pasada ha sacado otra disposición, la cual estamos analizando hasta qué fecha vamos a volver a prorrogar las licencias. Seguramente se va a comunicar esta semana. Y también hemos sacado, diferenciado de eso, una resolución para las personas mayores de 60 años, ya que ellas son las que se encuentran con mayor riesgo de contagio, y más grave, la hemos prorrogado hasta el 31 de diciembre. No es que no pueden venir a hacer la licencia, eso vamos a aclararlo, si nosotros le damos la posibilidad de que no vengan a hacerlo. Pero si alguien desea venir, le hacen el trámite. Si la persona ya ha sacado el turno y tiene el turno asignado a través de la página de la municipalidad, por la cual hoy se están solicitando únicamente los turnos, puede venir a hacerlo. No tiene la obligación. ¿Y cómo justifica que tiene más de 60 años y que por ende, por eso no ha renovado el carnet? Bueno, el tema de las justificaciones es una cuestión del DNI. Digamos, en el DNI se puede sacar fácilmente qué edad tiene la persona. Y como te decía, no tiene la obligación si ya tiene el turno y la persona desea renovarlo por X motivo, por temas laborales o por lo que sea, puede asistir a hacerlo. Pero además del DNI, ¿debe presentar un certificado del registro? No, no, no. Solo con el DNI ya se puede constatar cuál es la edad real o la fecha de nacimiento, digamos. Bueno, usted decía, atendemos a 80 personas por día. ¿Antes cuánto estaban atendiendo? Antes se atendían alrededor de unas 300, 320 personas diarias. Digamos, esa es la capacidad que tiene el registro. Sobre todo, se aumenta mucho en lo que es diciembre, enero y febrero por tema vacacional. Que toda la gente se acuerda que se le venció el carnet en esa fecha, cuando se tiene que ir. Pero lo normal son entre 250 y 300 personas. Hoy estamos atendiendo 80 nada más. Que es la capacidad que a través de los protocolos se ha determinado que es la correcta para poder atender a la gente. Se está tomando la fiebre. Se ha capacitado al personal con el tema de COVID para poder hacer la prevención necesaria en el momento de que ingresen las personas al edificio a hacer su trámite. ¿Qué pasa si nos frena hoy en día un inspector de tránsito y tenemos el carnet vencido y nos quiere cobrar una multa? ¿Puede o no puede? Mirá, las operativas tanto de tránsito y de transporte están comunicadas de las resoluciones que se van sacando, digamos. Dependen de la misma secretaría, por lo cual inmediatamente se comunican. De todas maneras, si alguien tiene problema, que no debería tenerlo, pero si alguno lo tiene, se puede acercar al despacho de la secretaría o al edificio de emisión de licencia, donde se le va a poder dar una copia de la resolución en caso de que sea necesario para poder hacer el descargue respondiente y demostrar que no tenía vencido su licencia. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Horacio. ¿Lisandra, me escuchás? No hay algunas dudas, hay muchas consultas en torno a esto, si venir o no, renovar, si hay obligación o no. En principio, hasta el 15 de julio está esta prórroga, pero ya está evaluándose también prorrogarlo un poco más. ¿Vos me escuchás? ¿Tenés retorno, Lichu? Ahora sí. Perfecto. Acá tengo un televidente que me preguntó, ya que estamos en tránsito, ¿por qué no consultan sobre las licencias nuevas? Algo esbozó, Aydar, porque menciona este televidente que hace una semana que trata de sacar turno y no está habilitada la turnera online. Teóricamente se pospone hasta que se habilite. ¿Qué pasa con las nuevas licencias? O sea, le consultamos, se comunicó un televidente justo, ¿qué pasa con las nuevas licencias? ¿Manifiesta que quiere sacar turno y no anda al sistema para sacar turno? Las nuevas licencias, a ver, en principio solamente con turno, nosotros priorizamos por ahí quien ya tiene licencia, por una cuestión laboral, desde que se han habilitado distintas actividades comerciales, se priorizó ese tema. Y las licencias nuevas, el tema es que ya los turnos, muchos están dados, tenemos turnos dados, como te decía hoy, estamos atendiendo menos cantidad de usuarios, por lo cual los turnos se van estirando y hoy creo que, si no me equivoco, estamos ya con turnos hasta noviembre. Entonces deshabilitaron la turnera. Por lo cual la página va dando turnos día a día, digamos, porque tiene una determinada cantidad de turnos por puesto, por día, ese es el sistema que maneja la turnera, y en ese sentido van a tener que ir probando día a día hasta poder conseguir su turno, lamentablemente. La turnera funciona, lo que pasa es que te dan para más, claro, está colapsada. Como decíamos hoy, estamos atendiendo 300 personas o más por día, hoy estamos atendiendo solo 80, por lo cual te genera un colapso, pero bueno, es por el bien de todos, de la salud de todos, tratamos de cuidar a la gente y que la gente nos cuide a nuestros empleados también. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Hay despejada esta duda, entonces, hay que tener paciencia y sobre todo recomiendan esto, si vos ves que se te está por vencer el carnet y querés igualmente renovarlo, sacar turno con mucho tiempo, Horacio, imagínate que recién están dando para noviembre. Sí, sí, me decía la televidente que está offline directamente la turnera, habrá que ver qué es lo que pasa, pero evidentemente tienen un cupo, ¿no? Después de los 300, el sistema o lo deshabilitan o no aceptan más turnos, queda clarito. Gracias, Lichu, tengas lindo día.